Hay derecho de apagarse, de querer tirarse en la cama y no levantarse, hay derecho de alejarse de todo y de todos, y en silencio abrazarse, de llorar hasta vaciarse, de mirarse hasta encontrarse, hay derecho de pausar. Pero recuerda, quiérete con tanta fuerza que cuando alguien no te quiera, lo sepas. Quiérete con tanta seguridad que lo que digan sobre ti no te haga dudar. Quiérete con tanto valor que nadie pueda hacerte sentir inferior. Quiérete con tanto coraje que las ganas de compararte se mueran de hambre. Quiérete, confía en ti y sé valiente y recuerda siempre que eres suficiente. Hola mis fuerzas, muy buenos días. Hoy les traigo un reto más de 7 días, un cardio más de bajo impacto compuesto de nuevos ejercicios, con el que vamos a estar trabajando por 45 segundos cada ejercicio, con un descanso de 10 a 20 segundos entre cada ejercicio. Y para lograr nuestros resultados vamos a estar realizando 4 series de toda la rutina, con un descanso de 30 a 40 segundos entre cada serie, en el que te va a dar tiempo de inhalar, exhalar, relajar e hidratar tu cuerpo. Y para lograr nuestros resultados vamos a estar realizando 4 series de toda la rutina, exhalar, relajar y hidratar tu cuerpo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.